San Francisco del Oro es tan grande como su gente. Devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas, trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024 Sofía Martínez, capitana del equipo Barloy. Sofía, ¿ven en cara a su derrota ante Tigres en el pase a la final? Sí, pues la verdad fue un playoff muy bueno. El primer juego nos fue muy bien, al principio íbamos solo perdiendo por uno y luego nos empatamos, subimos y al último perdimos y pues ahora no se nos dieron las cosas. Nos faltaron varios jugadores valiosos y pues no se nos dio el juego del día de hoy. Son un equipo relativamente nuevo en la liga. Pues no, ya tenemos varios años que tenemos equipo mi hermano y yo. ¿Pero con otro nombre? Sí, con Transportes Martínez. Ah, ok. De ahí que hubo un nuevo patrocinador y adoptaron ese nombre. Pues de hecho el patrocinador siempre ha sido mi papá. Era Transportes Martínez y ahora solo cambiamos el nombre por Marloy. ¿Qué hay que hacer, Sofía, para la próxima temporada y lleguen a un nivel más alto a la final? Pues yo creo esforzarnos más y tener un buen control en el cuadro porque hubo bastantes horrores y fue eso lo que nos llevó a la derrota. Por ahí se fue la victoria. Sí. Muy bien. La liga, ¿cómo es la liga? Pues la liga en realidad está muy bien. Hay muchos equipos que estamos muy parejos y otros que están muy arriba. Pero en realidad pues es una liga muy bien y muy pareja. Vemos que hay muchas amas de casa en el equipo. Sí, pues en nuestro equipo hay como cuatro amas de casa. La mayoría, si usted ve el agua, hay muchísimas, muchísimos niños en nuestro equipo. Qué bueno. Y así a temprana edad les inculcan la cultura del deporte. Sí, así es. ¿Algo que se me escape, Sofía, que quisieras agregar? Pues no, simplemente que hay que echarle ganas para llegar a ser grandes. ¡Suscríbete al canal!